El Midsommar es la celebración más importante de Suecia. Es una tradición antigua para festejar la naturaleza en compañía de familiares y amigos. El pasado 6 de junio se realizó en la Embajada de Suecia un almuerzo en conmemoración al Midsommar. Elena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, compartió con quinique.com la importancia de esta celebración. Y este año hemos decidido juntar esta tradición con el Día Nacional de Suecia, que es el 6 de junio. Entonces, con esas dos tradiciones queremos compartir con Colombia, los colombianos, las tradiciones suecas y los valores que son importantes para nosotros. Y yo mencioné un poco antes en mi discurso, para nosotros es la paz y la naturaleza. Son los dos pilares que celebramos acá hoy. Suecia y Colombia tienen amistad desde hace más de dos décadas. Sin embargo, sus relaciones diplomáticas iniciaron hace 147 años. ¿Qué representa esto para la Embajada de Suecia? Es un compromiso con Colombia que tenemos desde Suecia en temas de paz, medio ambiente, derechos humanos, democracia. Y por eso estamos acá y hemos siempre apoyado a Colombia en todos los esfuerzos de paz, los procesos de paz que Colombia ha tenido. Y somos un acompañante internacional en el acuerdo de paz que se firmó a Havana en 2016. La Embajada de Suecia promueve diversas iniciativas en pro del fortalecimiento de relaciones con nuestro país. Estas son algunas de ellas. Actualmente estamos desde la Embajada apoyando Colombia a través de nuestra estrategia de cooperación bilateral. Tiene tres prioridades, temas de derechos humanos, democracia, transparencia, temas de medio ambiente y temas de paz y sociedades incluyentes. Esos tres temas son como transversales en todo lo que hacemos en la Embajada. Tenemos también un equipo regional para el apoyo y para la cooperación regional con todos los países de esta región. Colombia es un país en la región que está liderando en muchos temas que son también prioridades para Suecia. Dos o tres ejemplos son temas de medio ambiente, biodiversidad, donde Colombia es un líder, un referente mundial. Y también temas de migración y desarrollo. Colombia que ha acogido los migrantes venezolanos con una acogida muy abierta, es también un referente mundial. Y también, claro, temas de democracia. Estamos en periodo de elección, entonces esos temas también son muy importantes para nosotros. Esos tres temas también apoyamos desde la cooperación regional. Tenemos también en la Embajada ahora una nueva iniciativa en la diplomacia verde y eso va de mano con la conferencia de Estocolmo que acabó de terminar la semana pasada. Tuvimos la conferencia de Estocolmo más 50 para apoyar a las soluciones concretas para implementar todos los compromisos que los países han hecho antes en Glasgow y en París. Somos muy comprometidos a buscar soluciones para el medio ambiente y también tenemos muchas iniciativas culturales para compartir con Colombia nuestras tradiciones. Hoy es un ejemplo, pero hay mucho más. Al evento asistieron diversas empresas suecas con presencia en Colombia, entre ellas Saab, compañía de defensa y aviación. Daniela Torres, directora de comunicaciones de Saab Colombia, dio un panorama de la relación entre naciones y sus proyecciones empresariales bilaterales. Bueno, actualmente las relaciones entre Suecia y Colombia están bastante fuertes. Hay más de 90 marcas y empresas suecas establecidas en Colombia, generando miles de empleos. Algunas de ellas bastante reconocidas como EpiRock, Securitas, AstraZeneca por ejemplo también. Entonces creo que nos espera un futuro muy próspero en cuanto a relaciones comerciales bilaterales entre Suecia y Colombia. Como representante de Saab, creo que esta celebración del día de hoy es bastante importante para nuestro negocio. Entre más fuertes sean las relaciones entre Suecia y Colombia, mayores beneficios. Podemos traer un valor agregado muy importante, traer varios de los valores suecos a Colombia en cuanto a alta tecnología, innovación, transparencia y nos gustaría bastante que pues muchos de nuestros grupos de interés vinieran, participaran tanto de la celebración del día nacional de Suecia y del Midsummer sueco aquí en la residencia de la embajadora de Suecia en Colombia, como también visitando la galería, la exposición de arte del Midsummer sueco que hay en el parque de la 93 actualmente. Nicolás Montero, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, habló de los aportes que está realizando la institución en el marco de las relaciones bilaterales entre países. Tenemos muchos temas, desde la Secretaría hemos manejado temas de, por supuesto, de cultura, de lectura y siempre nuestra mirada, digamos, de construir conjunto en relación, digamos, a temas ambientales y todo eso pues está a la orden del día. Yo quiero invitarles todos a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir aprendiendo sobre Suecia y nuestras actividades acá en Colombia. Bueno, Midsummer es una de las tradiciones más queridas de mi país. Queremos compartir eso con Colombia. Gracias. 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 Gracias.